Muy buena gente, bienvenida al canal, aquí estamos de nuevo con otro vídeo, yo hoy les traigo el vídeo que tanto habéis pedido el tutorial de skills, pues aquí lo tenemos ya, y bueno, a ver, la verdad que ha costado bastante hacerlo, bastante curro y por lo cual espero que se suscriban con este vídeo y que reventéis el botón de like si queréis una segunda parte tenía pensado pedir 10.000 likes, pero como sé que es una cifra imposible también y 5.000, lo veo que es posible de alcanzar, pues quiero tampoco que no me digan flipado, que me lo van a decir igualmente pues pido 7.500, sé que no vamos a llegar, sé que me voy a evitar el curro esto otra vez, porque tengo los huevos inflados ahora mismo así que, pues de puta madre, así que lo dicho, espero que les mola el vídeo y nada, vamos al lío, hasta ahora bueno gente, la primera skill que vamos a ver es la bicicleta, solamente se necesitan dos estrellas de filigrana y bueno, bastante simple, como veis, hemos puesto los dos mandos, porque yo no sé si ustedes sois de equipo o de play entonces pues para evitarme los típicos comentarios de, oye Sidani, ¿cómo se hace en equipo o cómo se hace en play? pues pongo los dos y así no hay duda ninguna, como veis, dependiendo la dirección, pues tendréis que cambiar el joystick derecho, o sea la dirección que hacéis en el semicírculo hacia adelante, ¿vale? y aquí vamos a verlo en partido, se la damos a Neymar, está al travieso, como no, como siempre bicicleta hacia adelante, cambiamos el ritmo, que si lo combináis la bicicleta con el cambio de ritmo pues pega como una arrancada, que hace que deje al defensa atrás, ¿vale? bastante importante eso es un regate que siempre suelo hacer, ¿vale? el 80-90% a las veces es un regate que hago siempre y la verdad que va genial, es una cosa que, bueno, que nunca está de más saber hacerla vale, otra bicicleta por ahí, como veis se le va a salir la cadena a Neymar, ¿vale? otra, otra más no estoy muy acostumbrado a hacer estos vídeos, ¿vale? así que no sé qué tal habrá quedado lo que sé es que ha llevado un curro de locos pero bueno, yo creo que, a ver, para ser el primero que hacemos así ojito, ¿eh? ha quedado bastante bien bueno, ahora, pa' un lado y mamas hay que explicarlo esto, ¿eh? este, pa' mí, necesita cinco estrellas, ¿vale? pa' un lado y mamas, ¿por qué? porque, a ver, tú cuando tienes una erección, ¿vale? se eleva, se eleva, ¿vale? se eleva entonces, pa' un lado y como se eleva al balón pues de ahí la erección y después de la erección, ¿qué viene, gente? pues viene la amada, la supuesta amada pues ahí está, pues pisada pa' un lado hunde el yosti derecho y como veis la eleva depende también de la dirección a la que estéis mirando pues tenéis que hacerlo, ¿vale? la pisada y poco más, bastante simple el gol y bueno, sirve pa' un poquito pa' vacilar, ¿no? pa' hacer un poquito el cañón de hoy y ojo, que también es efectivo, ¿eh? ahí está, la sombrerada el defensa que se queda un poco loco buscándola pero espera, Campbell quiere más no, 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 no se la va a explicar ahí más claro ahí está, otra más con rebotada incluso y bueno, pues la verdad bastante sencillo puedes marcar goles con él también si lo hace dentro del área, ¿vale? y ya si lo haces fuera pues porque eres un poquito retrasado como yo que te gusta vacilar y hace cosillas ¿vale? así que poco más, gente de este regate, poco más ahí está, la rematada y ahí está y la mete Cristiano ¿cómo no? ¿cómo no? iba a decir una cosa pero es que he visto comentarios de oye, Shishu, copias a Colderiu no sé qué a ver si siempre cuando digo eso siempre digo nos hacemos un Colderiu ¿qué necesidad tengo yo de copiar? pero bueno a ver, este para un lado y para el otro L1, ¿vale? como veis en el mando L1 y yo estoy derecho así a un lado y así a otro fácil, ¿no? esto lo podéis utilizar tanto para cuando estéis dentro del área rebasar a un defensa yo lo veo más efectivo quizás en banda, ¿vale? vais por banda, no sé qué lo hacéis hacia afuera y podéis empezar con el lateral, ¿vale? si os está encerrando en cambio si lo hacéis para adentro es porque veis línea de pase hacia adentro, ¿vale? y podéis o fumarosla hacer la fuma del dragón como digo yo aquí con Neymar o ya simplemente combinar por dentro y buscar otras alternativas, ¿vale? aquí lo vemos en partido la tenemos con Luquita vemos a Figo esto es de Futrad, ¿vale? hacemos una bicicleta no lo vemos claro pues recortamos para adentro se la vemos al bicho y ya pues buscamos otra opción, ¿vale? y aquí pues la otra la que les había dicho la primera la tenemos con Cristiano no lo vemos claro pues vamos para atrás y la damos la damos para atrás, ¿vale? la sacamos simplemente de ahí que está la acumulación de defensa y bueno pues casi que mejor y aquí pues está la fumada que les digo yo la fumadiña, claro y en el bicho que si no sé qué que si se la hace se la fuma pues para adentro ahí está vale, pues esta otra skill ¿vale, gente? luego siguiente tenemos la elástica mítica elástica que en todos los directos siempre me dicen Sisu, ¿cómo se hace la elástica? pues bueno a ver, bastante simple la verdad como veis fíjense en el joystick es un movimiento rápido, ¿vale? siempre parte desde la derecha el jugador, el joystick, ¿vale? desde la derecha o sea conduce con su pierna hábil que es la diestra, ¿vale? pues el joystick siempre tiene que ir hacia la derecha empezar ahí, ¿vale? y ya simplemente un semicírculo la verdad es una skill que está rota, ¿vale? dentro de lo que cabe y dentro de lo que el juego te permite porque la verdad que las skills las han nerfeado una barbaridad pero bueno yo pienso que es de las que están más OP en el juego ahí están que es una elástica venimos con el bicho otra vez ya les digo, gente esta skill la hago 24-7 también y bueno bastante importante que la sepan vale aquí con Neymar de nuevo ¿vale? recortamos no lo vemos claro volvemos a parar una elástica se queda buscándola ahí de John hasta luego y para adentro grande Ney ahí está pues bueno poco más de esta skill la verdad poco más que hablar bastante efectiva y tienen que saber hacerla si o si por huevo por huevo señores, ¿eh? por cojones ahí están va a ver de nuevo no me acordaba que había una más confirmamos confirmamos una humillación confirmamos la humillación confirmamos confirmamos vale pues siguiente skill ahora que viene gente creo que es la invertida si no me equivoco ahí está el bicho la celebrada ahí está elástica invertida se necesitan también 5 de skills que creo que en la otra no lo dije también pero son 5 aparece en la imagen y bueno más de lo mismo es una skill que sirve bastante bien cuando le metes el culo al defensa como veis es más de lo mismo tienes que en este caso es del lado contrario conduce con la pierna hábil pues el joystick tiene que empezar desde la izquierda y pasarlo por detrás hacia la derecha todo depende de hacia donde lo estés mirando siempre que yo doy izquierda es del jugador vale pues aquí la tenemos con Neymar se la damos a Mbappé la rebotada vale ahí está y cuando recortamos que estamos dándole la espalda al defensa ahí es cuando hay que hacerla aquí por ejemplo le damos la espalda y la hacemos vale también se puede combinar con amagos de tiro y demás vale para hacerlo de parado en seco y va bastante bien también bastante efectiva vale dentro de lo que cabe lo que el juego te permite ahí está una ruleta amago y ahí está después de la mano una elástica invertida y ya les digo va bastante va bastante fina vale y poco más pues aquí está Mbappé lamba pesada Neymar elástica invertida ahora después de la bicicleta ya les digo se puede hacer bastantes combos con él ven y mama más de lo mismo el de pa' un lado y mama pues este ven y mama cuál va a ser entonces señores ustedes tienen que saberlo ahí está que venga y que acabe mamando se viene la levada la erección y la posterior mamada bueno pues la verdad este también un poquito para ser retrasado para ser el mongolo de que si lo vacila que si no se queda un sombrerito la verdad que está bastante guapo también hay veces que huele y se la puede pegar el portero que entra y está bastante fina la verdad y depende también de hacia donde estén mirando vale si están mirando para atrás siempre hacia atrás con el dragback vale R1 joystick izquierdo hacia atrás un toque y hunde el joystick derecho vale vale aquí por ejemplo te viene el defensa un sombrerito por aquí venga otro vamos a buscar otro ¿no? te viene Campbell hasta luego venga otro más vale pues Mbappé no sé qué vale siguiente la tenemos con Mbappé recortamos no lo vemos claro tiramos para atrás nos paramos ahí está la mamada y para adentro hostia que fue fuera carencia vale siguiente nos paramos aquí con Mbappé ojo las travesuras ya les digo estos regates son para ser más bien en el mongolo para ser un poquito de trucos y demás no es que sean totalmente efectivos pero si va bastante bien ¿vale? ahora el esquizofrénico ustedes dirán ¿qué cojones es esto? si se te dio la puta castaña pues dos estrellas filigranas a ver esto la verdad que es una hilada de cabeza pero va bastante bien la verdad que cuando el rival cuela lo dejan loco el rival dice pero este tío está fatal este tío se dio un golpe de pequeño no es normal como creció no sé no es normal pero ven lo puedes combinar también empieza ahí una ráfaga derecha, izquierda derecha, izquierda y lo puedes combinar con otras skills a la hora de arrancar por ejemplo aquí se la damos a Neymar Neymar una elástica paramos el seco le da la esquizofrenia ahí está volvemos a parar otra esquizofrenia más hasta luego hay una tercera hay una tercera confirmado ¿vale? todo depende de lo que te dejen bueno aquí ya la columpia de Neymar ¿sabes? pero todo depende del tiempo el que tarde el rival en entrarte pero ahí ya tienes que calcular tú más o menos cuánto tiempo puede estar ahí con la esquizofrenia antes de tirar hacia un lado o combinarla con otra skill ¿vale? como veis ya les digo lo pueden es más bien intuición ¿sabes? tienes que calcularlo y claro ustedes diréis pero si soy yo no lo veo efectivo yo no lo veo efectivo este regate pues ala he explicado a tomar por culo venga ala los que no decían que no es efectivo pues ahí está el bicho dando por culo y cerrando bocas vale la de Javi Anonso aquí está la de Javi Anonso también que ojo a ver esta está guapa no es que sea aquí lo más efectivo del mundo pero está guapo de cojones como veis con el R1 si le da manteniendo pulsa el R1 al joystick derecho hacia un lado lo deja presionar hacia un lado veis que se la orienta ¿no? os recuerda esto a los cambios de juego que hacía y demás la verdad que está bastante guapo vale pues vamos por banda claro el cambio de banda hacia el otro lado vale ya os ponéis en situación ¿no? de lo que tengo en mente y lo que les quiero decir ahora lo veremos en el campo de juego ¿vale? en un partido peleale tío está bastante bien la verdad y yo que sé si os gusta así hacer truquito que a lo mejor no tanto el competitivo estáis aburrido de tantas posesiones y tanto rollo pues la verdad que yo os lo recomiendo porque la verdad que yo que sé tío hace que sea el juego como más vistoso vale por ejemplo nos la orientamos y la cambiamos de juego otra vez ¿vale? siempre más o menos la misma dinámica es para lo que funcione esto ahí está nos la orientamos desde atrás la alejamos del defensa y la cambiamos de juego otra vez ¿vale? y a ver que no solamente sirve para esto también puedes hacerlo con un L1 triángulo por ejemplo un L1 triángulo te plantas ahí con fijo en banda no sé qué creas superioridad por fuera ves el papel como entra la centrada y la arrematada con las recompensas de futra nos han dado estos dos sobres la primera vez creo que me dan sobre de 100k aquí en futra así que que menos que grabarlo ¿no? bueno gente vamos con el sobre de 100k espero que les haya molado el vídeo ¿vale? que dejen un buen like y con esto ya nos despedimos nos despedimos vamos a dame algo dame algo jugoso dame algo jugoso maldilla obviamente camina que cara de cristiano que cara de cristiano que cara de religioso tenía Bernardo Silva ¡Suscríbete al canal!